Maureen Dunlop de Pop fue una piloto británica de padres australianos e ingleses nacida en Quilmes, cerca de Buenos Aires, en Argentina. Voló para el transporte aéreo británico auxiliar durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una chica de portada cuando se la fotografió apartándose el cabello de la cara después de salir de la cabina de un avión Ferry Barracuda. La foto apareció en la portada de la revista Pictopost en 1944. Voló más de 800 aviones durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos Spitfires, Hurricanes y bombarderos Lancaster, pero su avión favorito era el de The Havilland Mosquito. Después de la guerra fue piloto comercial de British European Airways y fue la primera mujer en volar sola desde Gran Bretaña a Argentina. Dunlop de Pop se retiró de la aviación en la década de 1960.